Bienvenidos amigos y amigas de Kizoo, hoy día vamos a revisar esta cocina de la marca Ecoline, es la Ariana Plus y vamos a dejarte lo que es las medidas en la descripción de pronto aquí en el video. Vamos a revisar qué tiene esta cocina. Esta cocina en la parte superior tiene cuatro focos, cuatro zonas, dos pequeñas y dos grandes y lo que es la potencia, los boosters tienen en la parte de atrás, en los más grandes. Lo interesante y lo que más me gustó es que aquí prácticamente uno puede también controlar el timer de los inductores para que se puedan apagar automáticamente. Para esto vamos a colocar una olla, para hacer un ejemplo, coloquemos aquí, vamos a encender la cocina, siempre es importante seleccionar con cuál estoy trabajando, aquí coloco lo que es la potencia, ahí está en uno, dos, tres, siempre cuando estén unas potencias así un poco bajas, de pronto puede hacer una subida y bajada como estamos escuchando, cuando sea una potencia mayor va a mantenerse un poco más estable, entonces selecciono aquí y voy cambiando lo que es la potencia, ahí está en cambio una potencia mucho más estable. Para activar lo que es el timer, simplemente lo que debo hacer es seleccionar con la que voy a trabajar y aprieto los dos al mismo tiempo. Una vez que está apretado los dos, ahí selecciono qué tiempo es lo que yo quiero que se active el timer. Ahorita le he puesto un minuto, yo puedo irme hasta 99 minutos prácticamente y ahí está indicado. ¿Cómo nos damos cuenta que está activado el timer? Es porque tiene un puntito al lado del número. Si yo me paso, por ejemplo, a otra sección, en esta sección no tiene ningún punto. Entonces acá nos damos cuenta que ahí tiene el punto y ahorita en un minuto prácticamente se va a apagar lo que es la cocina. Algo que también podemos destacar mientras se active el timer es que yo al rato de seleccionar el inductor, entonces voy a seleccionar aquí. Ahorita no está puesta ninguna olla en lo que es el inductor, entonces me va a mostrar la letra U. Eso quiere decir que no hay ningún aparato puesto sobre esa cocina. Sobre esa cocina, sobre el inductor, perdón. Entonces vamos acá y voy a quitarle también esta parte de aquí. Y ya le he quitado aquí. Ahí quedó en cero totalmente. Y si nos damos cuenta, ya se acabó y ya se apagó el de acá, el que estábamos revisando. Y hasta ahí básicamente nos funcionó lo que sería el timer. En la parte del horno tenemos estos dos controles. Si nos damos cuenta, para que funcione siempre debemos seleccionar lo que es la temperatura. A qué temperatura es la que yo voy a cocinar. Y debo activar qué es lo que quiero que funcione. Porque aquí puedo activar tres partes. Luz y horno. Solo el horno, o sea, solo la parte de abajo. O solo la luz. Entonces si yo giro para acá, no se va a encender. Si yo giro para acá, ahí me va a indicar si se enciende esta luz. Y comienza a funcionar lo que es la luz y el horno en la temperatura que yo escogí. Y si es que yo quiero, solo le dejaría en la parte del horno y ahí puedo mezclar prácticamente con la temperatura. Y aquí nos indica que está encendido el horno. Y así cuando ya quiera apagarlo, simplemente giro y se ha apagado prácticamente el horno. En la parte de adentro, ahí nos podemos dar cuenta que ahora ya está encendido aquí. Seleccionada la luz del horno. Es súper amplia. Aquí tiene con esta parrilla para poder colocar cualquier cosa en el horno y poder hornear fácilmente. Un dato importante que hay que considerar, siempre dejar un espacio de unos 4 o 5 centímetros a los lados. Porque aquí tiene esto, que es por donde ingresa el aire para que pueda tener una mejor circulación y pueda trabajar súper bien la cocina. Recuerda que puedes encontrar este y otros modelos en nuestra página web kisu.com.es. También puedes visitarnos en todos nuestros almacenes en Quito y Guayaquil. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu. De la fábrica a tu casa.